El general Gustavo avalaba esta afirmación, explicó que desde los cuarteles miraban atónitos la evolución de la política chilena, en particular los sectores que estaban obnubilados con la Revolución Cubana. Los partidos, veíamos que crecía y crecía el marxismo en Chile, los partidos marxistas, y veíamos los programas calladitos que estaban, pero trabajaban subterráneamente. ¿Eso se discutía también entre los oficiales? No, no se discutía. Se pensaba si la gente de confianza que hablaba, veíamos el precipicio que nos esperaba adelante. ¿Qué hiciste usted cuando supo o vio que Salvador Allende ganó las elecciones especiales? Mire, yo siempre estimé que Salvador Allende era el demagogo más grande que ha tenido Chile, y que iba a ser un hombre que iba a gobernar con la derecha, que no iba a gobernar con los marxistas, el precipicio que fue un chute muy bien afinado. Tras renunciar al general César Ruiz Danjó, Lee, en principio, no aceptó sucederlo en la comandancia en jefe. Le dije a don Salvador Allende hasta último minuto, porque yo no convolgaba con su idea, que yo no era político y mucho menos marxista, que yo iba a desarrollar mi papel profesionalmente, y el presidente me dijo, conforme, eso es lo que espero. Al momento de que el presidente Allende lo emistiera usted como avante en jefe de la Fuerza Aérea, ¿usted no tenía, pero ¿sabes, no se había pasado por la mente todavía, un movimiento como el 2 de septiembre? Nada. El curso político no cambiaba, y la idea del levantamiento de las Fuerzas Armadas era tema de debate en los cuarteles. Después del discurso, inmediatamente después del discurso del señor Altamirano, mi casa se llenó el general de la Fuerza Aérea, que estaban queriendo recibir instrucciones de qué íbamos a hacer en el futuro, cómo íbamos a enfrentar a estos partidos, que buscaban nuestra instrucción. Entonces yo les dije que esperaran, y me tomé mi auto y me fui a la casa del general, vino un chico y no vivía muy lejos. Y allá estaban celebrando el cumpleaños de una de sus hijas, me hizo pasar a su escritorio, y ahí le dije yo, Augusto, ¿qué esperamos? Mira, ha movido el discurso. Lo oí, me dijo, ¿qué te parece? Y naudito, me dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir quietos? ¿Sí ganan? Sí, me dijo, pero tú sabes que en esto va nuestra vida también. No, pues déjate estas cosas. Naturalmente que le corremos riesgo todo, pero esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo de raíz. Y entonces, en eso estábamos conversando, cuando llega el almirante Huidobro de Valparaíso, con un mensaje escrito de Medina, diciendo, Augusto, Gustavo, esto se tiene que terminar rápido, propongo el día 11 a las 6 de la mañana, con todos los medios. Yo puse mi conforme en el papel inmediatamente. Pinochet se demoró porque quería buscar un timbre, buscar algo en un escritorio tan desordenado que yo quedé espantado. Finalmente, como media hora después, fin. Yo había conocido al general Pinochet en el año 68, cuando hicimos el curso de alto mando juntos, me pareció un soldado muy enérgico, que hablaba muy fuerte, pero que no estaba bien ubicado. Nos dio una conferencia que le pidió la administración del curso sobre geopolítica que lastimé no apta para coroneles. Era muy elemental, era para sus clientes en la conferencia. Y a gritos pelados, hablando muy fuerte. No me dejó bien impresionado en ese curso. Y después, a medida que lo fue de conocerme. Me fui confirmando. Una entrevista publicada en un diario italiano con sus críticas, selló su suerte. Llegando a la Junta, estaba reunido ya con los otros dos, me dijo, firma este documento. Y primero veo el documento, era que yo firmaba mi renuncia. Dije, está loco. Toma, no te firmo ninguna cosa. Es que tú te vamos a destituir porque tú estás traicionando a la Junta. ¿Y qué estás traicionando a quién? Tú has dicho en la prensa en Italia que reconsiderías tu situación dentro de la Junta. Va en el momento que la reconsideres ahora. Anda a ser de habla de que no reconsidiera nada de nada hasta el momento. Y si tú me quieres destituir, tienes que dar cumplimiento al decreto de ley 525 que establece el procedimiento. En caso B. Es que yo no tengo que leer ninguna cosa, ni por lo saber con ninguna cosa este gasto. Entonces me levanté y le dije a la Junta, le dio la palabra a uno, le dio la palabra al otro, los dos estuvieron de acuerdo con él de que yo debía ir. Entonces me levanté y le dije, hasta luego señores, porque si usted pónganse la Junta donde mejor les parezca, yo me voy. Entonces. Esta entrevista usted la podrá ver en forma más extensa luego en el programa Medianoche, por supuesto, en el programa Medianoche. Hace el cumpleaños de una de sus hijas, me hizo pasar a su escritorio, y ahí le dije yo a gusto, ¿qué esperamos? Mira, ha movido el discurso, lo oído. ¿Qué te parece? Y me ha olvidado. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a seguir que esto siga adelante. Vamos a dudar en terminar con el gobierno. Ni nombrar gobiernos provisionales, de cualquier tipo político. Entonces dijimos, si hay que meter la moneda, se hará. Entonces le dije a... Medianoche, bueno, tú, tú decides cuándo. Yo voy a estar listo en el aire. Tú decides cuándo. La muerte presenta a Yende. Muy lamentable. ¿Para qué le voy a mentir? Muy lamentable. No esperábamos nosotros que iba a cumplir lo que nos había dicho. De que él nos saldría de la moneda vivo. Si a él lo querían sacar de la moneda, nos dijo, vaya vez, sería eliminándose. ¿Cuál balbacea? Está acá en el monumento comercial. Tan sobrado, tan petrolante, tan farsante. Pero yo no, yo no creí que lo había cumplido. Realmente jamás pensé que podía suceder. Si bien se temía una reacción armada, Lee aclaró que al final resultó que la izquierda no tenía una fuerza militar relevante. No habían tantas armas. No. Ni tanto... No. Ni que estaban animados los cordones. No. No se habría visto. ¿Usted está consciente que para muchos usted apareció como el más duro? Especialmente cuando hizo esa afirmación de la necesidad que había de intervenir para extirpar el cáncer masivo. Efectivamente. Esa frase me dio el carácter de ser el más duro de la Junta. A pesar de que el dicho al hecho hay mucho trecho, no creo yo que haya sido el más duro de la Junta. A sus colegas de la Junta los conocía poco. ¿Y usted que al mediante Merino era el que tenía más contacto con los políticos? No sé si con los políticos pero era el más el más preocupado de todos. Era el que iba a la cabeza creo yo. Yo había conocido al General Pinochet el año 68 cuando hicimos el curso de alto mando juntos. Me pareció un soldado muy enánchico que hablaba muy fuerte pero que no estaba bien ubicado. nos dio una conferencia que le pidió la administración del curso sobre pseudo-política que lastimé no apta para Cornelis era muy elemental era para era para sus clientes en la conferencia y a gritos pelados hablando muy fuerte no me dejó bien impresionado en ese curso. y después a medida que lo fue de conocer me fui confirmando y no este era un hombre ambicioso evidentemente tenía sus ambiciones de acumular el poder total y absoluto claro hubo otro episodio que usted cuando nos dio su consenso para lo que fue la consulta del año 78 siempre contra esa consulta como ella llamaba graciosamente en la época no estaba de acuerdo y entonces le confrontara a nadie con respecto a situaciones que debía resolver la junta de gobierno y nadie más pero él los asesores de él especialmente los asesores civiles nos convencieron de que había que llamar entonces yo me marginé de la junta no quise ni asistir a la placa del edificio después los resultados que dieron mañosos resultados estoy seguro no fueron limpios no creo ninguno de los de los televisitos que se hicieron fueron limpios ninguno ¿y por qué dice eso? porque conocía el ambiente yo que había el televisión del 80 tampoco tampoco una entrevista publicada en un diario italiano con sus críticas selló su suerte pero no llegando llegando a la junta estaba reunido ya con los otros dos me dijo firma este documento y el primer veo el documento era que yo firmaba mi renuncia no te vengo ninguna cosa es que tú te vamos a destituir porque tú estás traicionando la junta ¿y qué? ¿tú estás traicionando a quién? tú has dicho en la prensa en Italia que reconsiderarías tu situación dentro de la junta tal vez el momento que la reconciliere ahora anda hasta el diablo hay que no reconciliere nada de nada hasta el momento y si tú me quieres destituir tienes que dar cumplimiento al decreso de ley 525 que establece el procedimiento en caso B es que yo no tengo que leer ninguna cosa ni perucer con ninguna cosa este abasto entonces me levanté y le dije a la junta le dio la palabra a uno le dio la palabra al otro los dos estuvieron de acuerdo con él de que yo debía ir entonces me levanté y le dije hasta luego señores pónganse usted y pónganse la junta donde mejor les parezca y yo me voy esto de cambio pero sin firmar la renuncia sin firmar nada si me dijeron que tenían apuntado todos los cañones de la escuela de infantería hacia el box como estamos ahí a 3 kilómetros nomás y me dijeron a ver si me daba a mí un cambio de giro pero no es que leí bueno se quedó el general Matei y otros 4 generales que pasó que le hizo usted de ellos fue una sorpresa porque Matei siempre se había considerado amigo mío él se había considerado amigo mío y fue un un general normal hasta el día que Pinochet lo convenció de que me reemplazara a mí y él no me dijo una palabra yo lo mandé recitar al ministerio no concurrió o sea me juzgó mal no esperaba de un general fachio una actuación como la de él en el tema de derechos humanos aseguró tener un signo de interrogación los derechos humanos estaban en un enfoque más cercano pero el objetivo nuestro final estaba más adelante nosotros estábamos concentrados en el objetivo final yo no sé de derechos humanos se ha hablado mucho pero se ha exagerado mucho también ahora tal como usted decía la situación fue controlada rápidamente por las fuerzas armadas entonces ¿cómo se justifica cree usted la sucesión de muertes que fueron ocurriendo en los años 73, 74, 75, 76 incluso en la guerra de los 80? no sé pues nada había acción pequeña o grande no sé pero no me explico cómo hayan pasado o ocurrían esas cosas ¿usted recibía la información de parte de esta concha? yo contactaba nada más que con don Augusto Pinochet no pasó nunca contactar ni con el almirante ni conmigo ni con el carabinero nunca y yo se lo mandé decir un día me dijo que sí que lo iba a hacer que no había tenido tiempo no me hizo nunca le contaba todo pasaba a buscar al general Pinochet a su casa ahí tomaban desayuno con él y después se venían en el auto conversando conversando y dándole cuenta de todos los detalles de lo que estaba pasando y entraba a la oficina de Don Augusto y seguían conversando ahí hasta que salía después como a las 10 de la mañana y ahí cuando yo le decía que en ese momento pasara como decimos a nosotros un resumen de lo que ocurría en lo de inteligencia no lo hizo nunca paralelamente a la DINA se creó otro organismo de seguridad que se llamaba la CIFA se le hizo inteligencia de la fuerza aérea nunca hubo denuncias de que hubieran participado en acciones de represión política no en algunos procesos intervinieron y declararon algunos miembros de la DIFA pero no recuerdo de algo especial se recuerda al que fue director a Edgar Ceballos ¿notó antecedentes que él fuera responsable de acciones contra los derechos humanos? que nunca fue director de la DIFA ya fue un miembros de operaciones de la DIFA pero nunca fue director no no recuerdo nada especial ¡Gracias!